¡Mar del Plata! ¡Este aplauso para la mona! ¡Dios da! Gracias hija querida. Pero chicos, ¡qué alegría tan grande ahí en el piso! ¡Qué alegría! Te juro que contamina. Yo que estoy en Mar del Plata, lo escucho. Linda, linda que sos. La verdad que te admiramos, te queremos, te adoramos, sos deliciosa. Norma, siempre hablar con vos es un placer. Yo ahora tengo el agrado de charlar con vos. Bueno, primero felicitarte por este gran éxito. La Casa de Bernarda Alba, que la verdad que es un lujo. Mujeres maravillosas todas. Pero todas. Es un equipo realmente de lujo que conformó Farón y José María Muscari. Pero te quiero decir que la alegría es mía de estar por primera vez en tu programa. Y en el tuyo. Es la primera vez que estoy. Y sabés quién lo logra, esta mocosa. Pía, que es una deliciosa, es una dulce. No, no, no. No, no, no te puedo imaginar. Es tremenda. Y te quemó la bocha, Norma, te la quemó. ¿Qué, qué? Digo, te quemó la bocha, te insistió, te insistió y te insistió. ¿O no? No. Pero sabés qué pasa, Vero, que es un horario un poco difícil. Claro, sí. Y entonces, es esa la cuestión. Pero dije, tengo que ir, porque si no me mata, me tira al mar. Me tira al mar. Así que estoy acá, pero no, con felicidad, de verdad, de verdad. Lo sé, amor. ¿Trasnochás? ¿Te acostás tarde, Norma? No. No. Sí. Sí, pero no trasnoche. No, 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 directamente. ¿A qué hora se fue? ¿A qué hora te acostaste? No, todas las noches me acuesto tipo cuatro o cinco de la mañana. Sí. Pero es que después que vuelvo del teatro, este, porque claro, cuando salgo del teatro se me ha complicado ahora. Sí. Cosa que no me pasó nunca. De que haya tanta gente esperándome afuera. Es como muy fuerte lo que está pasando acá con Bernarda. Y entonces, entre que saludo a la gente y qué sé yo, a mí Bernarda no se me va. No se me va porque hay una entrega muy fuerte también. Entonces, cuando llego a casa y me distiendo y empiezo a hacer un montón de cosas y demás, llega un momento que bueno, ya vuelve a ser Norma de nuevo. Pero es a las cuatro de la mañana. Tenés que bajar, digamos. que vos te vas caminando de la puerta del teatro. ¿Cómo? De la puerta del teatro para encontrarte con todos y saludar y sacarte fotos que te gusta eso. Te vas caminando a veces hasta tu casa. No, mira, yo tengo gente que me espera a la salida. Saludo a todo el mundo. Me saco fotos con todo el mundo porque, imagínate, es el público. Ese público pagó para verme y me habla. Hablas con los periodistas. ¿Viste que Luisa Culeok mandó un comunicado de prensa que ya no quiere hablar con los periodistas? ¿Pero qué pasó con Luisa? ¿Qué algo tan tremendo ella tiene que ustedes han cambiado? No, no decimos nada. Pero viste como cuando te esperamos porque dice que ustedes transquiversan todo. ¿Qué es tan importante lo que ella ha dicho y ustedes se lo han cambiado? No, no, no. Eso ha pasado en Carlos Pérez. Nosotros no cambiamos nada. Es como cuando yo te espero a vos que vos llegas al teatro sin maquillaje. Vos me das la nota igual. Pero Luisa se sintió acosada de los medios. Ay, ¿por qué no me pasará un mito? Hablando de eso, te acosan. lo contrario. Que me acosen. Eso. Quiero saber quién es el patón. Ah, pero se corrió esa bolilla. Sí. El patón es el dueño de una combi con la que nosotros viajamos cuando hacemos temporada que vamos a Miramar, a Pinamar, cosa que no me pasa este año porque estamos estables de miércoles a domingo. Y entonces él es el dueño de esa, de esa, ¿qué viene a ser? Una combi. Sí, una combi. Una casa rodante. Una casa rodante. Ah, ok. Yo me he hecho tan amiga de él y lo quiero tanto, 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 que no sé, si me pide casamiento capaz que le digo que sí. ¿Y está bueno? ¿Está fuerte? ¿Está bueno? No, está, es un hombre grande. Sí. Pero está, me quiere mucho. Está entero. Lo quiero mucho y es un gran amigo de verdad. Mirá. Tiene unos kilitos de más, tiene unos kilitos de más el patón. Toda la vida me gustaron los tipos gorditos. Ah, eso me interesa. Cuanto más gordito, mejor. ¿Te seduce, te seduce la... ¿Vos tenés que ver? ¿Te seduce, un hombre corpulento que puedas agarrarlo, estrujarlo, que te sentirte como más pequeñita y contenida tal vez? ¿Vos sabés que sí? Yo no sé por qué siempre me gustaron los hombres más bien gorditos y si tienen panza, más todavía. Mirá. ¿Por qué será? Vos tenés que saber de eso porque vos sos médica. Médica. Contame, ¿cuánto se debe? Te calienta la panza. ¿Cuánto se debe? Y que yo creo que lo... No sé, al primer momento me imagino esta cosa del hombre contenedor, ¿no? Un hombre potente, que se viene alimentado. De apoyo. Sí, como más primitivo. De apoyarme. Sí. Exactamente. Más rústico, un tipo más rústico. Un rústico. Un rústico. Debe ser, ¿qué sé yo? Y debe ser, ya mirá, es como que tengo que hacer memoria porque ya fue muy grande, ¿verdad? Y hay cosas de las que me he olvidado. Yo no creo eso. Pero yo creo que me gustan gorditos. Te gustan gorditos. ¿Vos creés que no? Yo creo que no te olvidaste. Ese cuerpo, es como andar en bicicleta. El cuerpo ese no ha olvidado. No, de eso no me olvidé. Lo aprendí a los tres años y ya estoy de vuelta y todavía sigo andando en bicicleta. Claro. Sigo. Pero vos podés creer. No, no, estoy físicamente, doy para muchas cosas todavía. Estás muy bien. En mi profesión, claro que está. ¿Que sigan ositos, cartas anónimas de admiradores? No, regalos. No me llegan ni ositos porque se los tiro por la cabeza. Nunca, mirá, en toda mi vida si algo odié fueron los ositos. totalmente. Nunca me gustaron. No manden osos, ácaros. No podría, no podría soportarlo. No, no, no. Si los libros y los bombones, tampoco me gustan tantas flores. Claro. Las flores, porque viste, se mueren. Se mueren efímeras. Claro. Exactamente. Quiero algo para recordar, mantener y saber del lugar que viene y cómo llegó. Un anillito que eres vos. ¿Un qué? Un anillito, dice. Puede ser, pero no vendría mal. ¿Te han regalado joyas? ¿Te han regalado? ¿Viste que las chicas ahora confiesan, Norma, confiesan que han recibido, qué sé yo, objetos lujosos? ¿Te han regalado cosas así? Sí, me han regalado joyas y dije que no a muchas cosas también. A llaves de autos, a llaves de departamentos, pero estamos hablando de una época de esplendor y de mi juventud desde ya, ¿no? Pero en ese tiempo, sí, 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 lo viví. Era la época de oro de la revista y llegaban a la boletería del Maipo en este caso y del Nacional. Cosas que te llamaban poderosamente la atención, regalos impresionantes, ¿no? Algunos los aceptábamos desde el lugar que no se nos exigiera. Claro. Y desde el otro, claro, si vos ya aceptás un departamento es algo que hay que compartir. Claro. Si aceptás un auto es algo que hay que compartir. ¿Hay plata por sexo, presida? No, plata no, 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 pero porque no se, no, porque no se dio la oportunidad. La oportunidad, pero, pero, no se dio. No se dio. Y si se hubiera dado, qué sé yo. No sé lo que hubiera pasado. Faltaron inversionistas, tal vez. No sé. Cosa. No es que es tremenda. Me meten cada lío. Yo no, no te puedo explicar lo que es Pía. Pía es tremenda. No, no te puedo explicar. La conozco. No me ha hecho la culpa que todo, ¿qué me dijiste el otro día? ¿Qué pasó con Gerardo que la culpable soy yo? Y ahí es donde va a terminar la nota. Uy, no, no, no vamos a hablar de Gerardo. No vamos a hablar de Gerardo. No, no, yo no quiero tocar ese tema, no quiero tocar ese tema. No, 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 no vamos a tocar ese tema. no, 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 no lo voy a tocar. De verdad te digo no. No, te voy a decir algo. Sí. Te voy a decir algo, Vero. Decime. Ese tema juré en otro programa no tocarlo más. No voy a hablar más del tema. Muy bien. Porque, te voy a decir por qué, Vero. Hoy es un día como muy especial para mí. Es un día donde noto que yo tengo un compromiso muy grande con mi profesión. Es un día donde se juega algo muy fuerte. Porque esta noche se entregan las estrellas de mar. Sí. Y yo estoy ternada. Y estoy ternada como mejor actriz dramática. Y te digo, desde que nací, desde la panza de mamá, yo pienso que soñé con este reconocimiento. Linda que soñé. Es el premio que yo más en mi vida desearía. Ojalá no me escuche nadie porque deben estar todos muy ocupados en el día de hoy. Pero te digo, es el premio al que aspiré toda mi vida. Y me llega recién a mis 70 años. O sea, casi a la vuelta. A la vuelta donde ya no tengo tantas oportunidades de defender clásicos. Porque ya estoy en una edad donde el físico y tu rol no lo puedo dar. Pero me llega este personaje que sí puedo defender. Y es muy fuerte lo que me pasa. Sí, amor. Entonces hay un compromiso con mi profesión. Y tengo que dejarme de joder. Y muy merecido. Tengo que dejarme de joder. Pero igual vos podés joder porque sos una gran profesional. Tengo que hacer que no se me toque ni se me molete. Sí, pero igual vos tenés changui para todo vos, mamá. Vos podés hacer lo que se te cante el culo. ¿Vos creés, Verónica? Así. Así como te lo digo. No lo sé. Y el premio es tuyo. Ya lo sabés. Pero me metí en una que no me imaginé. El premio es para vos. El premio es para vos. No sé. Ese es tu deseo. Eso lo digo yo. Eso y es mi deseo. Normita, me gustaría hablar toda la vida con vos. Cuando vuelvas me encantaría que vengas acá al piso para prolongar esta charla deliciosa. Y como siempre recomendamos hacer el teatro. Y voy a ir porque hay mucha felicidad. Acá y joda y joda. Tenemos chongos. Todo para vos. Tenemos pibes. Tenemos cosas. Todo. Que vos te gusta. Bailarines. Te pongo bailarines. Te amo, te amo. Te vemos en el Teatro Güemes. Este gran elenco. La Casa Bernal Alba. Chao. Un aplauso para Norma. Te amo, Pío. Te amo, Pío.